Y aquí estoy otra vez, con toda la fuerza, chanchi y los auténticos mami Te deseo, cuerpo a cuerpo, quiero sentir tu piel en mis labios quemándome Derrámame, la miel de tu desnudez Te deseo, y en mi mente, guardo tu rostro sintiendo placer Derrámame, la miel de tu desnudez Te deseo, y no puedo dejar de pesarte, harto por dentro y muero por volverte a tocar Más, más Deseo que me beses, de pieza a cabeza Deseo esa libertad que tu piel me da Deseo nuevamente, entrar y poseerte Deseo que me digas que no Deseo que me beses, de pieza a cabeza Deseo esa libertad que tu piel me da Deseo nuevamente, entrar y poseerte Deseo que me digas que no No te han amado como yo Ay, que rico Aquí estoy otra vez El alma de la fiesta Chichi Los auténticos mami Para vos Amor Ya, ya, ya Te deseo, y no puedo dejar de pesarte, harto por dentro y muero por volverte a tocar Más, más 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 Deseo que me beses, de pieza a cabeza Deseo esa libertad que tu piel me da Deseo nuevamente, entrar y poseerte Deseo que me digas que no Deseo que me beses, de pieza a cabeza Deseo esa libertad que tu piel me da Deseo nuevamente, entrar y poseerte Deseo que me digas que no No te han amado como yo ¡Asesino!